Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Ozdemir y Kandiaman, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Kandiaman es una persona muy inteligente y buena. Espero que se den cuenta de lo valioso que es en Turquía y le den una nueva oportunidad. Ha madurado y se ha dado cuenta de que le falló a Demet. Ahora están en una mejor etapa. Que ellos. Meses hace unos años. Pero ya no tiene ese brillo en los ojos y para mejorar mentalmente. Así que tendrá que darle un poco de tiempo, sabrá afrontar todas estas emociones de su situación y recuperará la estabilidad. Espero que vea un jugador que es muy valioso en sí mismo y tiene mucho que ofrecer, al igual que en Loz. Apoyaremos tus decisiones, al igual que Demet. Ver a Kandiaman como una persona buena e inteligente. Esto muestra que un fan evalúa a Kandiaman en función de sus rasgos de personalidad e inteligencia. Es difícil evaluar la vida real de los actores, porque a menudo solo presentan al público una imagen determinada. Deseo ser velorado y desea nuevas oportunidades en Turquía. Es la expresión de apoyo de un fan a Kandiaman. La popularidad y las carreras de los actores a menudo dependen de las demandas del público y de los productores. Evaluación de maduración y Demet Özdemir. Aquí hay una declaración en la que Kandiaman piensa que ha madurado y logrado el éxito, pero que le ha fallado a Demet Özdemir. Ser una interpretación específica de una serie o evento, y puede variar según la percepción de la audiencia. Disminución del brillo en los ojos y deseo de mejorar mentalmente. Esto demuestra que Kandiaman piensa que su fan está pasando por algún tipo de proceso de cambio o desarrollo. Comentarios suelen asociarse con etapas de la carrera de los jugadores. Afirmación demuestra que la fe y el amor por Kandiaman continúan. Los espectadores a menudo quieren que sus actores favoritos superen los desafíos y alcancen el éxito. La necesidad de dedicar tiempo y el deseo de reconocer el valor intrínseco. Declaración refleja la opinión del fan de que a Kandiaman se le debe dar tiempo para concentrarse en su desarrollo personal durante un período de tiempo y descubrir su valor interior. Ser un proceso que un jugador a menudo necesita para gestionar los desafíos y cambios en su carrera. Apoyando el azar y las decisiones. Declaración contiene deseos positivos para Kandiaman y su carrera. El fan afirma que apoyará las decisiones que tome el actor y le enviará energía positiva. Declaración muestra que, con la mención del nombre de Demetov Demir, el impacto de acontecimientos anteriores en las relaciones y colaboraciones de Kandiaman es evidente. Comparaciones a menudo pueden resultar controvertidas entre los fanáticos, y todos pueden tener una opinión diferente al respecto. Enfrentar la propia situación y recuperar la estabilidad. Esta declaración indica que Kandiaman debe afrontar su situación personal y hacer esfuerzos para recuperar su estabilidad. Este tipo de comentarios suelen estar asociados con altibajos, dificultades o cambios en la carrera de un jugador. Verlo como un jugador muy valioso y que tiene mucho que ofrecer. Esta afirmación refleja que el aficionado ve a Kandiaman como un jugador muy valioso y talentoso y acepta su potencial. La creencia en la capacidad del jugador para alcanzar éxitos futuros queda evidente en esta afirmación. Apoyando el azar y las decisiones. Declaración contiene un deseo positivo, deseando suerte a Kandiaman para su éxito futuro, y afirmando que apoyará las decisiones que tomará. Tipo de energía positiva y apoyo puede tener un impacto positivo en la carrera de un jugador. Afirmación hace referencia a los éxitos pasados del aficionado, destacando la capacidad de Kandiaman para superar las dificultades de su carrera. Referencias pueden reflejar un enfoque para evaluar el éxito futuro potencial de los jugadores en función de sus logros anteriores. Suerte y está en tus manos. Declaración enfatiza que el éxito futuro de Kandiaman depende tanto del apoyo, y la fe de sus fans como de sus propias decisiones. La carrera y el éxito de un actor dependen tanto de sus esfuerzos personales como de las reacciones del público y de la industria. Apoyaremos sus decisiones, al igual que Demet. Declaración incluye apoyo a Demet Özdemir, así como una promesa similar de apoyo a Kandiaman. Tales declaraciones pueden reflejar el deseo de la audiencia de apoyar a sus jugadores favoritos y contribuir a su éxito. Un jugador que es valioso en sí mismo y tiene mucho que ofrecer. Esta afirmación indica que ve a Kandiaman no solo como un jugador, sino también como una persona importante por su valor intrínseco y lo que tiene para ofrecer. No solo las habilidades profesionales de los jugadores, sino también sus características y valores personales pueden ser importantes para los aficionados. Suerte y está en tus manos. Declaración enfatiza una vez más que el éxito futuro de Kandiaman está en manos de la audiencia. La carrera y la popularidad de un actor a menudo están determinadas por las demandas de la audiencia y la dinámica dentro de la industria. Apoyaremos sus decisiones, al igual que Demet. Declaración, combinada con el apoyo a Demet Özdemir, indica que los aficionados están comprometidos a apoyar a Kandiaman de la misma manera. Las colaboraciones y relaciones entre jugadores pueden ser importantes para los fanáticos, y dicho apoyo puede resaltar las relaciones positivas entre colegas. Darse cuenta de que le falló a Demet. Declaración expresa que cree que hay algunas situaciones negativas asociadas con Demet Özdemir específicas de una serie o evento. Comentarios generalmente están determinados por el apego del público a los personajes y actores. El brillo de sus ojos disminuye y hace esfuerzos para mejorar mentalmente. Afirmación refleja que Kandiaman piensa que debería centrarse en su desarrollo personal, y que puede haber encontrado algunas dificultades en este proceso. La vida de los actores a menudo involucra un aspecto que no está disponible públicamente, por lo que los comentarios de los fanáticos a menudo se basan en información limitada. Espero que se convierta en un actor muy valioso en sí mismo y que tenga mucho que ofrecer. Declaración contiene esperanzas y deseos positivos para Kandiaman. Los aficionados desean que sus jugadores favoritos tengan éxito tanto a nivel personal como profesional. La necesidad de dedicar tiempo y el deseo de reconocer el valor intrínseco. Afirmación refleja que Kandiaman piensa que se le debe dar tiempo, y que necesita este proceso para darse cuenta de su propio valor interior. Dichos comentarios pueden expresar respeto por el proceso de desarrollo personal y profesional de una persona. Recuperar la estabilidad y afrontar su situación personal. Afirmación contiene la idea de que Kandiaman debe recuperar su estabilidad y afrontar su situación personal. Los jugadores suelen pasar por momentos difíciles en sus carreras y luchan por afrontarlos. Declaración incluye esperanzas para los éxitos futuros de Kandiaman, en referencia a sus éxitos pasados. Los trabajos anteriores de un jugador, y su desempeño en esos trabajos pueden afectar las expectativas futuras de los fanáticos. Declaración indica que apoyarán las decisiones futuras de Kandiaman. Las audiencias de los jugadores a menudo pueden reflejar la confianza, y la creencia que los jugadores tienen en sus proyectos, elecciones y decisiones. Apoyaremos sus decisiones, al igual que Demet. Declaración, combinada con el apoyo a Demet Ozdemir, indica que los aficionados están comprometidos a apoyar a Kandiaman de la misma manera. Tipo de solidaridad puede enfatizar las relaciones entre los jugadores y los vínculos emocionales de los aficionados. Declaración enfatiza que el éxito futuro de Kandiaman está en manos de la audiencia. El apoyo y el interés de los espectadores por la carrera, y los proyectos del actor a menudo pueden tener un impacto en su vida profesional. Declaración indica que el espectador piensa que hay algo negativo sobre Demet Ozdemir específico de la colaboración o evento anterior. Evaluaciones a menudo se basan en el apego del espectador a los personajes o actores de la serie. El brillo de sus ojos disminuye y hace esfuerzos para mejorar mentalmente. Declaración incluye una valoración de que los ojos de Kandiaman perdieron su brillo en algún momento, y que necesitaba hacer un esfuerzo para mejorar mentalmente. Los jugadores suelen pasar por diferentes fases de sus carreras, y pueden tener una variedad de experiencias durante estos períodos. Espero que se convierta en un actor muy valioso en sí mismo y que tenga mucho que ofrecer. Declaración contiene esperanzas y deseos para Kandiaman. Los aficionados desean que sus jugadores favoritos crezcan y triuncen tanto personal como profesionalmente. Declaración refleja la intención de Kandiaman de apoyar sus decisiones futuras respecto a su carrera y proyectos. Este apoyo del público puede influir en la motivación y la dirección profesional del actor. Queridos amigos que demostraron su amor por Demet Ozdemir y Kandiaman, les transmitiremos las noticias sobre nuestros jugadores a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen. Estén atentos para recibir las últimas noticias al instante. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Sé el primero en ver videos nuevos activando las notificaciones. Mantenerse sano. Adiós.